Realízame mi sueño por favor, con el poder que hay en tu sentimiento Concedeme la gracia de vivir, la vida junto a ti es lo único que quiero Concedeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies, llénamelo de amor Y no hay olvidos, que más quieres que venga a demostrar, si por ti puedo dar La vida, mi reina, la vida, aquella que sin ti no va